¡Suscríbete! como veis llevo las rachas altas llevo el lottstar el helicóptero no creo que lo saque porque voy a ir a saco me la pela llevo un cuchillo ahora lo que pasa por aquí que mierda vamos por bravo dónde vas dónde vas hay que joder hay que joder ayudarme cabrones vamos vamos no 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 me da igual ya es nuestra partida todo el mundo aquí con los subfusiles no se van a coger otra cosa voy a reventar a dos me cago en la puta y si llevo la misma pipa que raza me da me he echado una partidica antes y como me he puesto esta pipa pues han dicho voy a ponerme la otra a mi dónde estás uah tío uah tío me da igual me da igual se me da cuenta que todo el mundo como no se saben sacar la racha pues nada más que saben coger paquete de ayuda 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 la vida de aquí marcelín esta es la segunda partida del día será a las once de la mañana por ahí me he despertado con ganas de meter caña ya no se todo el mundo con paquete todo el mundo con paquete mierda a buen dios que irás a pillarlo es que me meto mucho me meto mucho me da igual vamos 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 alerta tron de escolta enemigo en camino uuh marcelo hola hostia que hay otro joder no hostia que va a matar el de arriba el helicostro claro el helicostro se lo ha sacado con su gran habilidad cogiendo un paquete de ayuda llevando lineadura y haciendo 750 puntos hostia me parece macho madre mía hostia que puntazo aquí la la esto la torreta esta me cago en en serio que estas ahí tío hostia a la peña a la peña ese tío ahí con su cámara de cine haciendo una peli guarra en el jacuzzi eh 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 vamos a poner por aquí me estoy haciendo otra vez a la sensibilidad 10 porque me la bajé y paso tío paso tengo la sensibilidad al 10 porque porque me doy la vuelta que te cagas y eso es lo que más me mola la velocidad me encanta la velocidad así es que como ya dije en el último en el último vídeo yo voy a saco Paco me la pela a ver si cogemos respawn aquí donde va perequín esto de ahí es como mola como donde saca la uve estuvo empanado que hace regando las plantas madre mía ahí esta saltarín vamos saltarín no se alcanza ahí madre mía me meto ahí estoy hombre muerto vamos a coger B cabrones que cajones de mierda tío really really que voy a estar todo el día en la casa se van perdiendo y la gente no se mueve tío ese es que eeh ee 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 dónde va me quedo chimbada hostia pero ojalá coño Buah, tío, si es que soy un desgraciado Soy un desgracia, chicos Pero me da igual Esto es lo que hay, esto es lo que toca Toma ya, toma, así se salta, hombre, se salta así Ese es el que iba saltando antes El Santalín Marcelín ¡Eh! ¡Hasta yo que estoy aquí! ¡Madre mía, tío! La gente lleva las arañas pegadas Bueno, no, porque son americanos todos Pensaba que me iban a quitar B ¿Ya se ha terminado esto? Ah, no, que esto lleva dos partes ¿Dónde vas? Así me pegan todas las tochas, mierda A ver si cogemos un poquito de respawn ¡Uy, han caído dos! ¿Y otro? ¿Dónde están los dos? ¿Y el tercero? ¡Ven aquí! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Me meto hasta la puta cocina? ¡Hasta la cocina, hijo! ¿Y si subfusil? ¿Qué todo el mundo? ¡El subfusil! ¡El subfusil! ¡El subfusil! ¡Es que el subfusil es lo mejor! Está hasta la polla de los subfusiles ya ¡Dios mío! Por el hecho de ser lo más fácil Todo el mundo se lo pone Esa gente, ¿eh? Esa gente ahí ¿Con qué valores tiene? ¿Qué afán de superación propia Que tiene la gente, eh? Lo más fácil subfusil Todo el mundo con subfusil Pues voy a reventar a dos con esto A rafagar A ver Aseguren el objetivo UAV aliado en camino Ah, ha tirado por aquí Nah Paso Joder Pero sin nada más que se te ve la cabeza Estoy estudiando Míralo Te he dado, te he dado Te he dado con esta arma Y ya te he dicho Voy a ponérmela yo también, ¿no? No voy a la que ven ahí Claro, tío Madre mía Madre mía Madre mía Espérate que estoy un poco en pana todavía Pero con eso Soy el único que coge bravo Pues toque En serio Disparo ahí porque Siempre se asoman a la ventanica Y me dan por el culo Cuando estoy jugando a ver Pues toma Dios Buah, qué paliza, ¿no? Otro Madre mía Really? La chava que estábamos metiendo, ¿no? ¡Hala, Dios! En toda mi jeta, tío ¡No! ¡Me mates, tío! ¿Qué cojones te he hecho yo? Que estoy grabando, cabrón Tú no dejes Eres mala mía, amiga Ya lo tengo Dios, 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 Dios Madre mía No hay nadie o me vienen dos Vosotros no jugar así, ¿eh, chicos? Vosotros jugar ahí de guay Manteniendo tal Yo es que me he levantado Y no sé qué cojones me pasa Me he levantado las pilas puestas Digo Me da igual Es que me la pela Las rachas como si fueran de pegatinas Nada más que pasar a la V O sea que Pero si hago una buena partida Va a ser con mi arma Eso también ¿Eh? Eso también mola Tú, ver ahí Joder, macho, tío Tengo un equipazo Retiro de hecho De que siempre me toman los tontos Me he detestado la cocina Si es que soy un desgraciado Soy un mierda Me cago en ti Ay, ay, a ver si se me pasa la puta tos esta ya, coño Si es que los medicamentos que me tomo Me ponen hasta el culo Ya os pasaré la receta para Para que os lo paséis bien Vosotros también ¡Ey, Marcelino! ¿Dónde vas? ¡Eh! Hostias No digo yo Yo tengo un equipazo UAV aliado en camino UAV aliado en camino ¡Ey! Yo me he matado al otro, ¿no? Es que paso de meterme otra vez Si me meto otra vez Me van a follar Prefiero aguantar desde aquí ¿Será por AVs? UAV aliado en camino UAV aliado en camino UAV ¡Ey! Yo me siento Joder, con lo bien que había saltado y todo Menyate, Sanen A Menyar A Menyar quiere decir ir a comer, ¿eh? En valenciano ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Bando ahí la cabecitis? Te doy en tolpercal ¿Tú qué haces ahí, tío? Tienes que coger B, tienes que coger B Dios No sabéis lo que mola llevar la sensibilidad así de fuerte, tío Eso de pegarte la vuelta y romperte el cuello Mola que te caga No, tío Cago en la puta No da igual, voy primero, chicos Voy primero Y eso es lo que yo quería, reventar con esto Muere, tío Nada más que se te ve la puta cabeza No me hagas como antes Va una granada Ahí está la gente ¿Ves? Las torretas esas defensivas Están guapas, ¿eh? Te dejan más atontado Joder, macho Me los quitan a todos Bueno 38 a 14 Pues, para ser con mi arma Y con ser con esta arma de ráfagas Y ser tan tempranín Está que te caga Ya que si es la última muerte Bueno, chicos Espero que os haya molado este live Matutino Votad a los favoritos como queráis Y nada, gente Hasta la próxima Y... ¡Adiós! 28 a 14 Está bien, está bien Ya, 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 ya